Y en esta noche maravillosa, en esta noche mágica, acá, el grupo Tecanto El Pique, directamente al río Tebucarí, disfrutando de lo que es el campamento, una tapita de cuadril y disfrutando de los amigos, que es lo que realmente es lo que vale en la pesca, no es solamente traer pescados. Y acá con ustedes, Armando Vázquez y Víctor Inforam, para vos que nos están mirando por el Face, directamente del río Tebucarí. ¡Ahí va! 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 Estamos disfrutando con esta mágica guitarra de nuestro amigo, en este nuestro campamento, en esta noche hermosa, compartiendo con nuestras lucecitas y en el medio del monte, a dos horas de arrecife. Cuando el esplendor de la luna por el arenal, toda el alma me la lleva al río, envuelta sobre un camalotal, traigo el litoral en mi canción. ¡Ahí va! Amores que nunca he de hallar, el grito salobre de una pena y un cantar, que nació en el río Paraná. ¿Cómo dice? Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní, del río bravo hermano sobre mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Directamente para ustedes, Víctor Infran, el río Tebicuarí para todos ustedes. ¡Vamos por más!